Los castillos se prendieron la banda que suena Canelazos de colores de exorcista penal Y todo el mundo baila chichi y baila rock and roll Y cuando escuchas a la banda pierdes el control ¡Eh! 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 Los castillos se prendieron mi capuchede No sabe estar, pero como soy soltero, me gusta estar a la cual. Baila, 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 baila. Eso. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. ¡Gracias!